Buenos días y Dios te bendiga. Que pasen un día bien maravilloso en el día de hoy. Después que terminemos el rosario y después que crecemos y después que nos demos amor y después que terminemos de pedirle a Dios lo que nosotros queremos y que vamos a vivir el día de hoy con mucha fe y con mucha felicidad. Vamos a empezar este rosario y vamos a hacerlo lo mejor que se pueda y vamos a rezar al Diosito que usted decide rezar. Que Dios te bendiga y vamos a empezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de la Santa María Virgen, padeció bajo apodelo ante Poncio Pelato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está a la derecha de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Ave María, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líannos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Primer misterio glorioso, la resurrección. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Daros hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno Y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia Segundo misterio glorioso, la Ascensión Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte, amén Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte, amén Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia El tercer misterio glorioso, la venidad del Espíritu Santo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro plan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos lo que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte, amén Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte, amén Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte, amén Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte, amén Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte, amén Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte, amén Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte, amén Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte, amén Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. El cuarto misterio glorioso es la Asunción. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora a la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora a la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora a la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno Y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a los más necesitados, necesitadas de tu infinita misericordia El quinto misterio glorioso, la coronación Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros su reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, amén Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como eras en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos, amén Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve, a ti clamamos los desterados hijos de Eva, a ti suspiramos guimiendo y llorando en esta valle de lágrimas Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este desterio, muéstranos al Jesús, fruto bendito de tu vientre Oh clemente, oh piadoso, oh dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa María de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén Oremos, oh Dios Cujo Hijo Unigenito, por su vida, muerte y resurrección Ha adquirido para nosotros las recompensas de la vida eterna Concedenos, les suplicamos, que mientras meditemos sobre estos misterios del Santísimo Rosario De la Santísima Virgen María Podamos imitar lo que contienen y obtener lo que prometen por nuestro Señor Jesucristo, amén Gracias Dios, Jesús, María, por este día maravilloso Para poder rezar este Rosario Para poder orar con ustedes y con toda la gente que están orando con nosotros hoy en día Para que nosotros lo que enfuercen, para que nos den al poder Por las enfermedades, por la salud, por la familia, por las generaciones Por los deportes, por lo que sea que los nenes que están haciendo hoy en día La fuerza para los padres, para tener la fuerza, para hacer lo más que puedan Para hacer lo mejor que puedan en esta vida, Dios Dale la fuerza para ellos ver la fe que ellos tienen dentro de ellos Inmediatamente que tú les des las señas de oraciones Que cuando ellos oren, que cojan acción Para que ellos vean que tú estás trabajando Y les estás mandando todos los blessings que tú quieres mandar, Dios mío Haga lo que entiendan Que todito lo que les viene, les viene un día a la vez, Dios Siga rezando con ellos Dios, dame la fuerza para seguir rezando contigo hoy en esta mañana Por los próximos 11 días Para completar los 40 días de la promesa que yo hice contigo Para toda la gente en el mundo Para que vean que está bien Rezar el rosario Que nadie te va a dar la espalda Que nadie te va a aclamar Que tú no lo estás haciendo bien No importa cómo lo hagas Lo importante es que lo hagan Gracias a Dios Gracias a Jesús Y gracias a María Por darme la fuerza cada día y cada noche Para rezar Para que me den la fuerza que yo necesito La salud que yo necesito La felicidad que yo necesito La fe que yo necesito La positividad que yo necesito Para hacer lo que yo estoy aquí en este mundo a hacer, Dios Gracias Gracias Y bendición En nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gracias a todo el mundo Por esta oportunidad Para rezar el rosario junto Que Dios lo cuide Y siempre Sana tu espíritu Muestra, construyes tu cuerpo Viva en el día de hoy Con fe Sin miedo ¡Woohoo! Que pasen un feliz Y un maravilloso día Bye